Es el estado en el que han quedado los seis vehículos implicados en la colisión múltiple. En este vídeo del Consorcio de Bomberos de Toledo se puede apreciar la magnitud del siniestro. Un accidente en el kilómetro 83 de la A5 en Santa Olalla, en Toledo. La Guardia Civil investiga ahora por qué uno de los vehículos viajaba en dirección contraria a la circulación. El fallecido, un hombre de 77 años, era el conductor de ese turismo. En principio parece que el fallecido era un vehículo que circulaba en sentido contrario. Por el sentido Madrid. Y bueno, se provocó la colisión y bueno, lamentablemente cuando llegó la dotación ya estaba el ocupante fuera del vehículo. El accidente se ha saldado con siete heridos, una persona atendida en el lugar de los hechos y otras seis trasladadas a los hospitales de Toledo y Talavera. Una mujer de 41 años fue atendida en urgencias y otras dos personas, una mujer de 51 años y un hombre de 55, han permanecido en observación en el Hospital Universitario de Toledo, aunque ya han sido dados de alta. Además, un joven de 19 ha tenido que ser ingresado en planta en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera.